¿Quieres comprar audífonos si no tienes mucho presupuesto? Te voy a mostrar 3 audífonos de menos de $2,000 pesos mexicanos o $100 dólares en este video. Quédate aquí, esto es Estilo DJ. Muy bien, comenzamos este conteo de... Bueno, no es conteo, la verdad son 3 audífonos que son muy buenos, que te los recomiendo para empezar como DJ. Antes de iniciar este video, quiero decir algo muy importante. Mucha gente se fija en que, ¿por qué no tienes los Bmoda? ¿Por qué no tienes los Finer 2000, etc.? Para ser DJ, lo único que necesitas es escuchar y escuchar bien la siguiente canción que vas a poner. Entonces, es más, hay DJs que ni siquiera utilizan audífonos. ¿Por qué? Porque saben lo que van a hacer y conocen sus canciones. Pero en esta ocasión te voy a presentar 3 audífonos que te van a gustar, que te van a servir y que son económicos. Menos de $100 dólares cuestan, menos de $2,000 pesos mexicanos. Aquí los vas a encontrar. Los primeros audífonos de esta lista son los Gemini DJX05. Estos audífonos son hechos precisamente para DJs, son económicos. Bueno, estos audífonos, los Gemini's, son muy buenos audífonos. Están hechos como en la forma básica o de cómo se hacían antes los audífonos de DJ. Son todos de plástico. La verdad es que la forma en donde se extienden es de plástico. Y esa es la parte más delicada de todos los audífonos. Es la que se rompe más rápido porque cuando abres es la que es como más frágil, ¿no? Es la más delgada. Solamente hay que tener cuidado al momento de ponértelos y quitártelos. Pero fuera de eso es muy buen audífono, tiene buen sonido. El audífono queda sobre tus oídos. La forma, lo flexible que son estos audífonos es muy útil para los DJs. Entonces, aparte de todo esto, hay cosas muy importantes en los audífonos y por lo cual escogí estos tres audífonos que te voy a mencionar. Pero empezando por los Gemini's, se le quita y se le pone el cable del audífono. O sea, tú le puedes quitar el cable al audífono y traer los audífonos solos, le pones el cable y ahora sí listo para trabajar. Esa es una, que se le quita y se le pone el cable. Y la otra cosa que es muy importante, el cable es un cable rizado. ¿Por qué esto? Porque al momento que tú lo estás usando, a veces te lo pones aquí. No te acuerdas que lo tienes en el cuello o los tienes puestos. Vas a moverte para buscar ya sea un agua. En aquel entonces, buscabas tu vinilos o ibas a checar alguno de tus CDs. Y lo que pasaba es que estirabas el cable y te traías ya sea el equipo o se podría lastimar la entrada del cable. Entonces, la ventaja de que sea rizado es que sientes cuando ya está tenso, pero todavía tienes un margen para poder estirar un poquito más. Eso es muy recomendable en todos los audífonos. Si tú vas a buscar unos audífonos que no son ni uno de estos tres que te recomiendo aquí, lo que sí te voy a recomendar es que busques que el cable sea rizado. De ese cable tipo de los teléfonos de antes, para que tenga más margen de movimiento dentro de tu cabina, dentro de donde estás trabajando. Bueno, los segundos audífonos que te voy a recomendar son los Behringer HPX 6000. Estos audífonos Behringer, no mucha gente los utiliza, no mucha gente los conoce, pero los HPX 6000 son unos muy buenos audífonos. Número uno, tienen un buen sonido. Número dos, tienen el cable desmontable. Número tres, tienen un bonito color negro con dorado. La verdad es que a la vista es muy padre el color. El cable es rizado, viene aparte con su funda y está muy, muy, muy completo. No les dije el precio de los Gemini, pero los Gemini rondan alrededor de los $1,600 pesos mexicanos. $70, $80 dólares aproximadamente. Los Behringer HPX 6000 rondan los, también como los $80, $90 dólares. Aproximadamente, $80, $90 dólares. En ocasiones, en otras plataformas, puedes encontrarte los audífonos Behringer todavía más económicos, incluso hasta en $50 dólares. El tercer audífono que te voy a recomendar es el Lix Pro H-AS30. Lix Pro H-AS30. Estos audífonos no son muy conocidos, no es una marca reconocida de DJ. Estos audífonos son muy buenos. Los encontré por ahí, los probamos, los comparamos con audífonos de alta calidad y la verdad es que dan muy buena respuesta. Para el precio, dan muy buena respuesta. Número 2, son unos audífonos muy grandes que realmente aíslan totalmente el sonido de afuera. Entonces, puedes escuchar perfectamente tu música. Número 3, tienen un sonido robusto. La verdad es que se escucha muy, muy bien. Número 4, que me gusta de estos audífonos es que son más sólidos, son más fuertes. Donde tú puedes ajustar el tamaño de los audífonos, esa pieza es de aluminio, es como de metal. Y la verdad es que eso dura más, hace que tus audífonos duren mucho más. Estos audífonos te los puedes encontrar en dos precios. Creo que venden solamente el puro audífono, obviamente con su cable. Ah, para esto, tienes su cable rizado y tienes seguro al colocar el cable. Tú colocas el cable, das vuelta y tienes seguro. Igual que los Berger. La ventaja de estos audífonos es que puedes comprar solamente los audífonos, que es un poquito más económico. Te vienen los audífonos con su cable, ¿no? Y la otra opción que tienes es que puedes comprar los audífonos con su cable rizado, con su cable regular. Ese cable regular, el que no es rizado, que es directo, tiene el control de volumen en el mismo cable. Por si lo conectas a tu celular o a tu iPad, le subes o le bajas al volumen. Y viene también con una funda, pero esa funda es rígida. Es una funda rígida. La verdad es que están muy completos estos audífonos. Se los recomiendo. Tú, como DJ, no necesitas el mejor audífono para escuchar. A menos de que realmente tengas unos arreglos lineales como monitor, si necesitas audífonos de muy alta calidad. Pero con cualquier audífono puedes tocar, puedes escuchar. La idea es solamente monitorear. Ahora te voy a dar dos audífonos más. Dos audífonos más. Pero estos son totalmente económicos. De menos de 50 dólares. De menos de mil pesos. Estos dos audífonos son un poquito más económicos. La verdad es que son más frágiles. Pero si los cuidas, te pueden durar muchísimo tiempo. Yo tuve uno de ellos y esos son los Behringer HPX 2000. Estos audífonos, los Behringer HPX 2000, son de plástico. Son totalmente de plástico. Pues no puedes pedir mucho por la cantidad que estás pagando. Pero son totalmente de plástico. La ventaja es que tienen buen movimiento. Se acomodan muy bien. El cable no es rizado. Es regular. Esa es una desventaja. Porque cuando te alejas y la verdad es que no sabes que tan lejos estás. Puedes traerte incluso todo el equipo. No he rizado el cable. El cable está pegado al audífono. No se puede desmontar. Entonces puede ser ahí algún impedimento para... En dado caso de que se llegue a trozar el cable, se llegue a lastimar. Pues no lo puedes cambiar. Funcionan. Funcionan si tú estás empezando. Si solamente quieres unos audífonos para escuchar, para el cue. Son buenos audífonos. El precio de estos audífonos ronda los $600 pesos mexicanos. Estaríamos hablando de aproximadamente $30 dólares. Es considerablemente económico. Entonces sí se los recomiendo. Y los otros audífonos que te voy a recomendar son los... Reloop RH2500. Estos audífonos son de la marca Reloop. Reloop tiene muy buenos audífonos. Yo he comprado algún par de los audífonos Reloop y sonan muy bien. Me funcionaron por mucho tiempo. Y esta marca está sacando estos audífonos que son más económicos. Estos audífonos rondan los $800 pesos que estaríamos hablando de unos $40 dólares. Y son totalmente de plástico. Son algo frágiles, pero tienen buen movimiento para acomodar en la cabeza. Se escuchan bien, no se escuchan tan mal. La desventaja de estos audífonos es que el cable lo tienen pegado, pero el cable sí es rizado. Entonces esa es una ventaja de estos audífonos. Y para empezar, está súper bien. Incluso yo estoy pensando comprar un par de esos nada más para tenerlos de reserva. A veces no sabes lo que puede pasar. De repente se te olvidan tus audífonos y ya tienes ahí unos audífonos de reserva. Entonces se los recomiendo mucho. Y estos son entonces 5 audífonos, 5 audífonos, 3 de ellos económicos y 2 de ellos baratos. 5 audífonos que te recomiendo aquí. Yo soy DJ Gocha de Estilo DJ. Espero que te haya gustado este video y nos vemos en el próximo video. Saludos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.